Norberto Fontana con equipo propio en 2020 El piloto de Chevrolet Norberto Fontana se desvinculó del Alifraco Sport y dejó un misterio sobre su futuro. Hoy ya se sabe cuál será el futuro del ex Fórmula 1. Armará un equipo propio. Para armar su equipo Fontana adquirió el Chevrolet del JP Carrera con el que el fin de semana pasado se coronó campeón del TC Pista Diego Ciantini. El lugar físico donde se atenderá el auto será el taller que tiene Fontana en Arrecife. Guillermo Cruzetti tendrá la responsabilidad de ser el ingeniero de la escuadra. Si te gusta la información sobre el turismo carretera, dale me gusta y compartí para que más gente se sume y no te pierdas de ninguna de las noticias que publicamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!